Ha finalizado el Super Beat Rapid Blitz de Polonia con un desenlace realmente espectacular, y es que si vieron el video anterior sabrán que solamente habían dos jugadores luchando por el primer lugar, se trata del número uno del planeta Magnus Carlsen y el joven gran maestro chino Wei Ji, que está teniendo un regreso increíble, y es que antes de iniciar esta segunda vuelta de partidas Blitz, Wei Ji adelantaba a Magnus Carlsen por dos puntos y medio, y al tercer lugar, en este caso Pragnananda, por seis puntos, es decir, básicamente el único que podía alcanzar a Wei Ji era Magnus Carlsen, pero tenía que hacer algo milagroso si es que quería sobrepasarlo. Obviamente tenían que volverse a enfrentar en esta segunda vuelta, pero con colores opuestos, y bueno, les comento que quizá esta partida pudo haber sido decisiva para definir al campeón del evento, así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, por supuesto, quédense hasta el final, porque también tendrán la tabla de posiciones actualizada, y sabrán quién fue el campeón. No sin antes, por supuesto, recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, para que no se pierdan todas estas partidas de los torneos espectaculares que se están jugando. Con las piezas blancas, en esta partida que se jugó en la ronda número 13, el gran maestro Magnus Carlsen, número uno del mundo, iniciaba con la jugada caballo f3, mientras que con las negras, el joven gran maestro chino Wei Ji respondía con d5, g3 por parte de Magnus, g6 de Wei Ji, alfil g2, alfil g7 y en roque. Bueno, Magnus decide jugar una apertura reti muy sólido, y Wei Ji se lanza con e5, aprovechando que puede controlar el centro de inmediato. Magnus juega d3, lo más habitual, caballo c6 por parte de Wei Ji, e4, rápidamente las blancas revientan en el centro, d4, 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 d1, alfil g4. Tras esta secuencia, pues básicamente las negras no han salido o no han tenido ningún problema en la apertura, quizá las blancas no han obtenido ninguna ventaja, no, esto debería estar totalmente igualado. c3 por parte de Magnus Carlsen, caballo f6 de Wei Ji, que ya ataca el peón central de su rival, h3, bueno, Magnus primero ataca el alfil de Wei Ji, alfil e6 del gran maestro chino, caballo g5 del noruego atacando el alfil, y alfil d7. Parece que las blancas han ganado un tiempo, pero en realidad esto no es así, ya que el caballo está mal ubicado en g5 y tarde o temprano va a tener que moverse. Magnus primero desarrolla el otro caballo a d2, h6 por parte de Wei Ji, atacando el caballo de Magnus Carlsen, caballo gf3, y ahora en roque largo. Wei Ji rápidamente define para qué lado va a asegurar a su rey. Aquí era interesante aguantar un poco más con alfil e6, ya el caballo no puede venir a molestar a g5, y el alfil se coloca en una buena diagonal mirando y redujo allí el peón de a2. En caso por ejemplo de torre e1 para defender el peón y poder mover este caballo, pues vendría caballo d7, y se buscan casillas como c5 para empezar a presionar por otro lado. Pero tras la hogada en roque largo, torre 1 de Magnus, hay que defender el peón para poder mover el caballo, alfil e6 de Wei Ji, alfil f1, caballo d7, y caballo b3. Más o menos por transposición hemos llegado a la posición de la que hablábamos. En este momento Wei Ji se lanza con a5, ojo interesante, aunque está enrocado para el flanco de dama, igual se lanza a atacar con los peones por ese sector. Alfil e3 por parte de Magnus, que de momento no detiene al peón, a4 de Wei Ji que sigue atacando, caballo b2, y ahora alfil f8. Una pequeña imprecisión aquí por parte de Wei Ji, era mejor directamente f5, que también era una de las ideas de quitar el caballo de f6. En caso de torre ac1, pues viene torre hf8, y recuerden que las negras pueden lanzarse también por este flanco, porque allí es donde está el rey de su rival. Una posición interesante, en donde por lo menos las negras tienen algo de ventaja de espacio. Pero tras la jugada alfil f8, Magnus juega b4, y le dice a Wei Ji, bueno, defina qué va a hacer, tomar al paso, me va a dejar ganar espacio por el flanco de dama. Y bueno, Wei Ji decide tomar al paso, que es una jugada un tanto arriesgada, porque se va a abrir la columna a. Quizá era mejor dejar esto quieto y jugar f5, continuando con el plan por el flanco de rey. Pero bueno, Wei Ji decide capturar al paso, a por b3 de Carlsen, y fíjense cómo se ha abierto la columna, que la domina de inmediato el blanco. Alfil c5 por parte de Wei Ji, alfil por c5 de Magnus, caballo por c5, b4, caballo d7, y caballo c4. Ahora, poco a poco, las blancas van aumentando el espacio, empiezan a tener algunos planes, presionando el peón d5. Wei Ji decide defender de inmediato con f6, torre a8 por parte de Magnus, caballo cb8 de Wei Ji, y torre ea1. Las blancas dominan por completo la columna a, y quizá ya empiecen a buscar alguno que otro tema táctico. Caballo b6 por parte del gran maestro chino, atacando la torre, caballo por b6 de Carlsen, y c por b6. Ya por lo menos las blancas han logrado algo, ¿no? Y es dañar un poco la estructura de peones de su rival. Tienen par de peones doblados en la columna b, que ya en un final no empiezan a ser muy atractivos. Caballo h4 por parte de Magnus, presionando el peón dg, alfil f7, Wei Ji defiende, caballo g2, rey c7, y caballo e3. Bueno, una posición de las que le gustan al noruego, ¿no? Sabe que tiene ventaja, por lo menos en cuanto a la estructura, y va a empezar a presionar poco a poco. Además, fíjense que ya tiene casi un minuto de ventaja en su reloj también. Y Wei Ji decide jugar caballo c6, una jugada que se ve lógica para intentar simplificar, ¿no? Apoyarse en esto para poder, por lo menos, mantener la igualdad. Sin embargo, lo correcto era seguir atacando con h5. En caso de alfil c4, viene alfil por c4, caballo por, y ahora sí caballo c6. El problema de caballo c6 directo es que, bueno, Magnus tenía una buena jugada para obtener más ventaja, pero decidió quitar la torre a3, que es un error. Lo correcto era jugar torre por d8. La idea es que tras torre por, viene caballo g4. Y fíjense que, bueno, las negras empiezan a tener problemas, ¿no? Sus dos peones están amenazados y quizá no hay forma de defender ambos. Tras torre 8 a 3, torre de 7 por parte de Wei Ji. De nuevo, un error aquí del gran maestro chino. Era mejor torre hf8. La idea es que si el caballo igual va g4 para atacar los peones, pues entonces vendría alfil e6 atacando el caballo. Y en caso de caballo por h5, porque ya está defendido el df, pues viene f5. Las negras atacan y aprovechan que el caballo ha quedado medio raro en h6, ¿no? De hecho, cuidado con una jugada como torre h8 porque el caballo estaría atrapado. Pero tras la jugada torre d7, Magnus juega alfil c4. De nuevo, una imprecisión. Era mejor volver a 8 para intentar seguir presionando otra vez con el caballo. En cambio, tras alfil c4, alfil por c4 de Wei Ji, caballo por c4 de Magnus, p5, caballo e3, caballo e7 defendiendo la entrada del caballo, torre a8, torre hd8, caballo g4 atacando los peones, pero caballo g8. Fíjense que Wei Ji llega justo a tiempo para defender sus dos peones. Torre por d8 de Magnus Carlsen, torre por d8 de Wei Ji, rey f1, h5, caballo e3, caballo e7, rey e2 y ahora f5. Wei Ji se equivoca porque en este momento esta jugada ya es un error y es que van a quedar demasiado débiles los peones. Lo correcto era jugar g5, que tampoco parece tan normal, quizá este peón queda como raro ahí en f6. La idea es que tras torre a5 para atacar el peón vendría rey c6 defendiendo. Y en caso de c4 no habría problema porque el peón de 5 está defendido. ¿Qué sucedió? Que tras f5, bueno, Magnus jugó f3 demasiado pasivo en noruego. Ahora sí servía torre a5, ya que si rey c6, c4 sí es fuerte, ¿no? Peón por y torre por e5. ¿Ven la diferencia? En la otra posición el peón está en f6 y este está en g5. Aquí las blancas tienen una muy buena iniciativa. De hecho ya están ganando tiempo atacando el caballo y amenazan torre c5 y torre por peón. En cambio, tras la jugada f3, Weyji juega h4. Aprovecha que Magnus no hizo el mejor movimiento. G por h4 de Magnus Carlsen, torre h8 de Weyji, que bueno, sacrificó un peón para dejar los peones de su rival algo débiles y activar la torre. G por f5 de Magnus, G por f5 de Weyji, torre g1, rey d6, torre g5, torre por h4, torre por f5 y ahora torre por h3. Pequeña imprecisión, ¿no? Fíjense que bueno, aquí caballo por f5 por supuesto es un error, ¿no? Esto es una celada de Magnus bastante básica, ya que vendría caballo por con ataque doble con jaque y se gana la torre. Sin embargo, en lugar de torre por h3, era mejor caballo de 5. ¿Cuál es la idea? Que tras caballo por, rey por y torre f7, por ejemplo, tiene torre por h3, torre por b7, torre h2 y tras rey d3, rey c6. Y bueno, parece que este final está igualado porque el peón de las negras logra de momento detener los dos peones blancos. En cambio, tras torre por h3, Magnus jugó torre f6, rey c7 y torre 6. Obviamente estamos en uno de esos finales que le encantan a Magnus Carlsen. No sabe que tiene ventaja más actividad con la torre y un poco más de tiempo en el reloj, no demasiado. Caballo c6 por parte de Weyji, que defiende su peón. Y ahora caballo d5 del noruego. Era mejor aquí caballo g4 para atacar el peón de inmediato. Tras torre h5, viene rey f2, ¿no? Y bueno, las piezas negras están medio tiesas, ¿no? Fíjense que si el rey viene, existe un jaque por aquí medio tenebroso, se puede caer la torre. Pero tras caballo d5, jaque, rey d7 por parte de Weyji, torre g6 de Magnus y ahora torre h1. Error aquí por parte de Weyji. Había que jugar caballo d8, que es una jugada nada fácil de calcular, ¿no? Y es que parece que torre b6 es muy dura porque se ataca este peón y este peón. Pero la idea es que en caso de caballo e6 y torre por b5, ojo, torre por b7 quizá no funciona por rey c6, ¿no? Y están las dos piezas tocadas. Pero tras torre por b5, vendría rey c6, torre a5 y caballo g5. Y bueno, aquí las blancas tienen que perder algunos tiempos porque está atacado el caballo y quizá las negras logren suficiente contrajuego atacando el peón de f3. En cambio, tras torre h1, Magnus jugó caballo f6 y rey e7. Era mejor rey d8 para en caso de torre g7 jugar rey c8. El problema de rey e7 es que Magnus volvió a e4 y bueno, Weyji de nuevo jugó rey f7. Ya les había dicho, ¿no? Mejor aquí torre h7 para tras torre d6, caballo a7. Aunque si les soy sincero, la posición de las negras ya no luce nada bien, ¿no? Parece que están demasiado defensivos. Pero tras rey f7, torre f6, rey e7, torre g6. Y de nuevo torre f7. Ya vimos que era mejor torre h7. Pero obviamente ambos están muy apurados de tiempo. Torre d6 de Magnus Carlsen que sigue presionando. Torre h2, jaque de Weyji. Rey d3, torre h1, torre d7, jaque. Rey e6 y torre por b7. Finalmente Magnus logra ganar un peón. Y ahora sí, parece que las negras están en una posición totalmente perdida. Pero cuidado porque ya antes Magnus había colapsado en este tipo de finales. Lo que pasa es que, bueno, Weyji aquí sí se la pone muy fácil, ¿no? Y es que el gran maestro chino ya con 5 segundos colapsa y juega rey f5. Un error increíble. Obviamente lo correcto era jugar torre d1, ¿no? Al menos dar este jaque para en caso de rey e2 jugar torre d8, torre d6 y bueno, rey d7, ¿no? Obviamente se cae el peón de b5, pero rey c7 sigue mareando. Pero bueno, las blancas deben estar muy ganadas aquí. El problema tras rey f5 es que, por supuesto, Magnus no va a perdonar, ¿no? Jugó caballo g3, ataque doble con jaque. Y por supuesto, Weyji tuvo que abandonar de inmediato porque quedó totalmente perdido. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente es increíble y les comento que, bueno, quizá fue decisiva para definir al campeón porque Magnus hizo algo hoy espectacular y es que le dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Hizo 8 puntos de 9 en la segunda vuelta. Ganó las primeras 7 partidas seguidas e hizo tablas en las dos últimas. Weyji simplemente no le pudo seguir el paso al número 1 del mundo y Magnus Carlsen terminó otra vez ganando este torneo porque en la sumatoria superó a Weyji. Simplemente Magnus espectacular, ¿no? Por eso es que sigue siendo el mejor del mundo y, bueno, eso prácticamente es indiscutible. Aquí tienen la tabla de posiciones final. Magnus Carlsen 26 puntos. Weyji 25.5. No pudo el gran maestro chino por muy, muy poco. Muchísimo más abajo está Jan Christophe Duda que tuvo una segunda vuelta también fantástica, ¿no? Logrando remontar y meterse en el podio. Pero fíjense, a 6 puntos de Weyji y a 6 y medio de Magnus Carlsen. Eri Gaisi por allá, Pragnananda en el puesto número 4. Eri Gaisi en el puesto número 5. Abdus Satorov en el puesto 6. En el puesto 7, Kirill Chevchenko que está muy bien, ¿no? Quedó por encima de Giri, Keimer y Gukesh. Gukesh de último, ¿no? Definitivamente no es el ritmo del retador al título mundial. Pero, bueno, ¿qué les pareció esta remontada épica del número 1 del mundo? Simplemente espectacular, ¿no? Honestamente, bueno, tenía un poco de dudas. Pero también sabemos que Magnus nos tiene acostumbrados a estas cosas, ¿no? Ayer dijo que su juego estaba siendo apestoso. Dijo que su juego apestaba. Y, bueno, el día de hoy demostró que puede cambiar su mentalidad de manera increíble. En tan solo una noche, ¿no? Espectacular. Pero, bueno, ¿qué les pareció la partida y el torneo? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video. Suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y ojo, porque aquí hay muchas partidas por analizar. Porque en esta segunda vuelta, Magnus estuvo implacable. Un gran saludo para todos. Se me cuidan. Y nos vemos en el próximo video.